¿Qué es esto? No puedo caer. ¿Lo ven? No, no lo veo. Hola, chicos. Eh, hola. Oye, están en el equipo. ¿Qué? Sí, sí, tenés razón, Mike. ¿Cómo? Soy Mike. Ah, hola, Mike. Hola, Víctor. Oye, ¿qué vamos a hacer hoy, Pepe, Mike? Voy a hacer comida de fruta. ¿Vamos a hacer fruta? Oye, ¿carnitas? Ya, vamos a hacer algo, una aventura, pero ya, caritas, no. Vamos a hacer algo. Vamos a viajar. Oh, ¿qué es esto? Ey, no dispares los cañones. Oye, oye. Demonios, viejo. No dispares los cañones. Le estás dando al barco. ¿Qué el barco? Oh, ¿qué es esto? ¿El barco? ¿Qué pasa si salto al agua? Aquí voy. ¡Aaah! ¡Oh! ¡Hola, Johnny! ¡Oh, hola! ¿Quiénes son? ¡Somos equipo! Ah, ok. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos al campamento. Ok, vamos al campamento. It was a story night with something, the terrifying monsters. Um, ok, guys. Los vamos al campamento. Vamos. ¡Ah, y empecéle monstruo! ¡Ah! No somos monstruos. ¡Bobos! ¡Ja, ja, ja, ja! Es ese invisible monstruo. Mmm. Oh. ¡Oh! ¡Invisible monstruo! ¡Ah! Oh. Invisible monstruo. Esa es la bolsa. ¡Vamos al Campo Meto! ¡No somos monstruos! ¡No somos monstruos! ¡Sí! ¡Qué! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Oh! Es como... ...Youtube Tuntastic. Es el del Google. Eh... Voy a gritar... ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Sí son monstruos! ¡Foto! 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 ¡Ah! ¡Me voy a hacer voto! ¡Lisa! ¡No tomes fotos! ¡Sí! ¡Uuuh! ¡Sí! 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 ¡Que estén! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.